Hola amigos de YouTube y bienvenidos a mi canal Carlos. No sé por dónde empezar con Anuntimatic, pero vamos a hacer un repaso sobre el cierre de octubre, septiembre y agosto. Bueno, no sé por dónde empezar, pero vamos, que la cosa está muy complicada y ciertamente no me está gustando nada lo que han hecho, ni lo que están haciendo, ni lo que van a hacer. Entonces, en mi deber está comunicar a mi gente que tomen una decisión, como yo ya he tomado, que es la de no seguir con Anuntimatic. Mis motivos por qué no quiero seguir es porque he estado cuatro meses trabajando con ellos, tirándome tiempo ahí haciendo anuncios. Y resulta que me han quitado, encima de los cuatro meses, yo tenía que cobrar 89 dólares. Tenía como 8900 CoinMatic y ahora solamente tengo, 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 aquí, es que hace tiempo que no entro, tengo que mirarlo y estoy improvisando sobre la marcha. Si vamos aquí a mi perfil, yo tengo aquí esto, mi cuenta, mis afiliados, todos son gratuitos. Es que como hace tiempo que no entro, pues a ver, a ver, solicitar dinero, aquí, el inicio, vamos a inicio, a ver si aquí, el inicio, vale, aquí, aquí, aquí. Vale, como había dicho, tenía 8000 y pico de CoinMatic, yo tenía que cobrar 89 dólares. Por lo tanto, Anuntimatic nos comunica que Paypal, bueno, ya se había dejado de trabajar, después que los cobros iban a ser de uno a uno, porque pagan manualmente, obviamente, tardaron un huevo en pagar, que no pagaron, porque nunca habían pagado, y luego montaron el rollo de los bots, y luego, bueno, ya una sucesión de cadenas que iban a reestructurar la página web, el backoffice y toda la historia, total, que iban a hacer la inauguración el 20 de octubre. Bueno, el 20 de octubre llega, no hay inauguración, lo hacen así de prisa y mal, entramos yo, entro dentro, y me encuentro la sorpresa que tengo la categoría Buy, de Yotabae, de lo que era antes, porque ellos nos habían dicho que supuestamente nos regalaban todos los tablones, y que íbamos a pagar solamente un 25% de unas matemáticas que hicieron que eran favorables, que la gente iba a estar súper contenta, que iba a quitar mucho paro de España y de la parte del mundo, que tienen muchos abogados, y que tienen, vamos, la hostia de historias que son positivas para todos. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que todo es una mentira, o sea, todo es una mentira absoluta y confiablemente mentira. Primero, ¿por qué? Porque después de tragarme tres conferencias, la última que era para sordos, una decían que agosto era el mes de cierre, que era alucinante, que era la hostia, que era, ¡buah!, lo mejor. Y, sobre todo, recargaban de que teníamos que comprar, era la época de comprar los bonoanuncios. Como anuncios. Y yo, pues claro, como oyente gratuito diría, bueno, vale, yo muy bien, para los que quieran invertir, que inviertan. A mí que me paguen primero lo mío, y luego ya veremos. Total, que mi intuición era cierta, decía, no pagáis nada hasta que no te paguen. Es decir, que, vamos, al final, no pagaron. Total, tanto decir que en agosto que era un cierre de la hostia, que era súper bueno. ¿Qué pasa? Que en agosto no existían los bots, entonces, ¿dónde ha ido el dinero? Ahora resulta que los bots no son contados. Es que, si te paras a pensar, los bots creaban publicidad. A la misma vez, es un bot, 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 y te visita la página. Y ya está, no hay otra historia. Es que, encima, venía bien para ellos. En el caso, que ellos lo vieron mal, y bueno, le dieron el cierre, y toda la historia, y bueno. Total, lo que yo me veo es esto, ¿no? El cierre. Tengo 9.357,64 coimatis negativos. Y tengo, para derecho a cobro, 248. Es decir, que si vamos aquí al boletín, al último boletín, hagamos aquí, que esto es lo más interesante, cierres, agosto, 0,0005. O sea, septiembre, 0,0006, y octubre, 0,0009. Flipa, flipa. Es decir, que si yo tengo, pongamos, o la gran mayoría tenemos, 200 coimatis, por, vamos a poner el cierre de agosto, que es 0,0006. De vergüenza, es que es de vergüenza. No llega, bueno, a un céntimo. O sea, que alucina. Madre mía. Si es verdad, que es derecho a cobro, que es lo que yo me imaginaba, si te pones aquí, solicitar retiro, si yo pusiera mi 248 coimatis, me daría, pues, si llega a dos céntimos, vamos a multiplicar, ponemos el cierre, venga. 248 por 0,0007, pues 17 céntimos. Ajá. Luego, dice, cada solicitud de retiro tiene un coste de 300 coimatis, flipas, más el 5% de la cantidad solicitada. Los retiros solicitados se procesarán la semana siguiente a los días de las solicitudes. O sea, es para flipar. Para flipar. Después de que en agosto ya dijeron que era la hostia, que era, vamos, que iban a salvar a muchas familias, que iba a ser lo más grande de todos los negocios de la historia de la humanidad, resulta que no es así. O sea, ya está bien. Son cuatro meses, cuatro meses haciendo el panolis, creando un red para que viniera gente, para que luego me cuenten la historia de este último vídeo también, que tiene la hostia de gracia. A ver si lo puedo poner un poco. A ver, me hizo gracia el minuto este, a partir del minuto 9.29. Módulo adicional y páginas de aterruzaje en tu equipo, y luego el valor del salón por mati, en base a la cantidad que tenga con derecho a cobro, y al cierre de cada mes. Y a eso, al nivel de los nuevos productos y servicios que iremos lanzando progresivamente, de forma escalada, pues les vamos a ir añadiendo nuevas tablas de comisión. Y créeme que los productos y servicios que hemos preparado y estamos preparando son sensacionales. Muchos van a sorprender, van a sorprender, pero todo totalmente integrado en el sistema de negocio anutio matiz. Entonces, bueno, hasta aquí llego en este vídeo, y preparo el siguiente, porque hay mucho, mucho trabajo que hacer aún, para explicaros toda la fortaleza del nuevo plan de pensación. Venga, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. La fortaleza de crear anutio matiz y toda la historia. ¿Fortaleza de qué? ¿De qué me estás hablando, pincelito? No me lo creo. Perdona, pero es que no me lo creo. ¿Por qué? Porque me habéis robado cuatro meses de mi trabajo, me habéis rebajado, un amigo mío invirtió también, siendo by, y no puedo solicitar nada. Sí lo puedo solicitar. ¿Pero para qué? Para cobrar nada. Porque son 248 con matiz y me tienes que quitar 300 con matiz, o sea, ¿somos tontos? Y no, no me parece. Y luego el cierre, que es el peor de la historia de la... Vamos, es que no se lo paga nadie. Bueno, mejor, es decir, mejor habéis podido decir, mira, no tenemos dinero, somos sinceros, os hemos estimado, os hemos robado, o ya está. Pero es que no puede ser que estéis todavía alimentando sonrisas a la gente. Porque no es real. Esto no es real. Es decir, que el único beneficiado son ustedes. Yo esto no me lo creo ya. Ya no. He estado trabajando cuatro meses, y gente que habrá trabajado cuatro meses igual, o cinco, o lo que fueran, para llegar a este límite. Para que yo esté haciendo este vídeo quejándome sobre Anuntiomati. ¿Por qué es lo que estoy haciendo? Me quejo con razón, porque de 89 dólares en cuatro meses, que lo cobro yo en una hora, dos horas, haciendo un servicio técnico informático, no me jodan, tíos. Y trabajando durante diez horas diarias, más los de mi red, y bueno, y lo que me ha costado hacer mi red. Y luego, dirles a tu red, que chicos, lo siento, pero el negocio va mal. A los gratuitos, no. Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Que es que Anuntiomati, pues, han hecho los cálculos muy mal, y ahora tenemos que volver. Son cambios, cambios, cambios constantes. Planes de compensación. Que siempre hablan del beneficio al trabajador. ¿Pero beneficio de qué? ¿De cuál? ¿De qué me estás contando? De nada, porque no hay beneficio absoluto. No existe el beneficio. El caso es ese. Es mi queja. Y luego, otro pequeño detalle, obviamente, porque ellos tienen 824 visualizaciones, y si os fijáis aquí en todos los comentarios, los comentarios están desactivados para este vídeo. Esto ya es para alucinar, porque nadie se puede quejar. Porque si alguien se queja, a Dios cuenta. A mí ya exactamente me da igual. Pero, realmente, ¿dónde está la palabra, la libertad de expresión? ¿Dónde está el que se puede quejar? Es que, aunque les enviese un ticket, lo mismo. Te pasa igual. Exactamente igual. Y no, no les gusta ver que la gente comente, porque claro, es normal. Habrá gente como yo, que estén hasta en las pelotas. Estén enfadados, obviamente. Estamos enfadados, y yo, simplemente, pues eso. Pues bueno, para el que quiera denunciar este hecho delictivo, ya de fraude, porque ya estoy viendo que esto no va más. Le dais aquí al botón más, le dais a notificar, y decís, aquí, a ver, maltrato infantil, contenido engañoso o con spam. Seleccionáis, engaño, fraude. Y proporcionáis la información sobre lo que vais a hacer. Y yo, por ejemplo, pondría, pues, no cumplen con lo prometido. De hace cuatro meses. Soy un afectado más por esta empresa que no me deja avanzar. No me deja avanzar, ¿por qué? Porque realmente yo invertí mi tiempo. Ellos me dieron a mí las herramientas para que yo subiera. Yo subí, hice mi trabajo, luego salieron los bobos, las excusas de Paypal, y cuando Paypal deja de trabajar con una empresa, obviamente, adiós, algo falla. Paypal es lo más seguro que hay. Por lo tanto, cuando Paypal dice que no, ahí hay algo. Entonces, es el esto. Dice más, se pone esta empresa que no me deja avanzar. A ver cuánto vamos de vídeo. Vale, vamos a 12 minutos. No me deja avanzar. Y más cosas que diría. Pero voy a decir esto, y más o menos se va a entender. Y nada, ahí lo enviáis. Y listo, ya está. ¿Qué pasa con estas empresas cuando te metes? Normalmente tú no firmas ningún tipo de contrato, no firmas nada. Realmente estás expuesto a lo que ellos te dicen. Tú crees en ello. Porque tienes fe, porque eres un trabajador, no encuentras trabajo fuera, y tú crees. Tú crees en lo que te dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que chupar por lo que te dicen. Ahora, cuando las cosas van mal, pues resulta que para quejarte, se envía los tiques. Y ya te dicen lo de siempre, que es... Sí, volveremos el 20 de octubre o cualquier historia. Tengo algún tique por ahí metido. Pero son eso. Que sí pagarán, pero no. A mí, si en agosto, recalco, en agosto dijeron que el cierre era alucinante, cómo es posible que en el boletín hagan este cierre de agosto, de 0,005, cuando ellos dijeron ya que ese cierre era la bomba. Que era lo mejor que les podía haber pasado durante mucho tiempo. Y ahora resulta que el cierre lo hacen a 0,000005, no llega ni a mitad del céntimo. O sea, les dio vergüenza. Y se tiende ni te hablo. 0,006. Y octubre ya flipado. Claro, esto para qué es. ¿Para qué es? Para que la gente diga así, podemos solicitar el cobro. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para cobrar un céntimo? ¿Un dólar? No, tío. Esto es de risa. Es de risa. Pues bueno, seguramente la empresa de Ontimatic sí habrán recibido, claro, que han recibido un bastón, seguro. Imaginaos por un momento. Podemos a mínimamente 20.000 usuarios. 20.000 usuarios trabajando diariamente, publicando anuncios. Y nada más que por entrar en la página, ya Anundiomatic cobra dinero. Y si os dais cuenta, anteriormente, que yo ya sospechaba también, los AdFly. En AdFly, cuando te sale un anuncio de AdFly, AdFly te paga. O sea, como podemos ver aquí, me voy a meter en AdFly, para que lo veáis, se suena. Ontimatic trabaja mucho con esto. Entonces, yo inicio aquí mi sesión. Inicio mi sesión. ¿Vale? Y estamos aquí. Y yo, las ganancias que tengo yo, yo, de... empecé hace 4 meses. En 4 meses, yo, esto. 0,47 céntimos. Y todo por esto, por publicar esto. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, podemos, eh, Pibers, le doy aquí. Y es lo que nos hacían en Anundiomatic. Pues en Anundiomatic es lo mismo. Nos hacían esto, nos salía este mensaje. Lo que pasa que, claro, AdFly depende, eh, el tipo de negociación que tienes. El tipo de negociación que tiene con la empresa. Si tiene muchas visitas, pues obviamente a lo mejor hay que saltar lo de los 5 segundos, que no importa. Porque si no, lo hubieran recalcado. Y ellos cobrarán nada más que por meterse ya dentro de Afly. Por recortar, acortar ese mensaje. Por eso Anundiomatic no decía nada. Pero como tiene visitas y visitas y visitas y visitas, pues... Afly, pues llegará a un tipo de acuerdo, pues, con la empresa, con la que sea. En particular, en mí, por ejemplo, para llegar a hacer unos céntimos... O sea, yo por ejemplo, por cada anuncio, le volvemos a dar. Por cada anuncio que yo le doy, aquí. Bueno, me lo recorta. Yo tengo que esperar los 5 segundos porque soy particular. Bueno, me pone aquí lo del líder o lo que fuera. Y ya, por saltar la publicidad... Me suma 0,003 o 0,005... Por ahí hay otra cosa. 0,005, lo voy a escribir. Por... Visita en Afly. Entonces, eh... Suponiendo que estos somos, eh... O 0,005... La verdad que no lo sé exactamente. Tampoco le hago mucha caso a la Afly. Simplemente, pues, lo estoy poniendo por... Porque tampoco me meto. Pero esto está bien para otra historia. Que ya os comentaré sobre qué va lo de Afly. Esto viene bien para subir vídeos YouTube... No, vídeos, descargas... Software... Lo que fuera. Ahí ganas más dinero. Para colocarlo en las páginas web. Pero hoy vamos a hablar de Anuntimati. Entonces... Eh... Utilicemos esto. Vale. El comunicado este. Que no me gusta. No me gusta realmente. No me gusta. No me gusta. Obviamente. Vale. Y ahora... Mmm... Seguimos aquí. Dice... El nuevo Anuntimati 3.0 entra en vigor el 20 de octubre. Que en realidad no fue así. Y bueno, el caso es ese. Que los cierres han sido de pena. De pena. De pena, pena. Y ahora qué pasa. Que tengo que tragarme otros 4 o 5 meses para que luego me digan... Es que a lo mejor... No. Me los creo ya. ¿Por qué? Porque me habéis fallado. En 4 o 5 meses no habéis cumplido de nada lo que habéis dicho. Y yo no sé cómo podéis alimentar sonrisas a la gente y falsas esperanzas. Porque esto es así. Sobre todo, lo que más conmovedor... Debería ser detestable y denunciable. Totalmente los testimonios. Esto lo ha escrito algún actor. Porque esto no es verdad. Nada es verdad. No es cierto. Yo empecé hace unos días y la verdad estoy muy contento. Anima a la gente que tiene que estar en casa con alguna incapacidad. Dundiomati te da el pujón. Haciéndote el camino más corto. A mí me enviaron 5.000 bonomatis. Por mostrar el certificado. Date cuenta que eso ya es la mitad de bonos que tienes que tener para empezar a cobrar. Animaros. Y... Y... Venga, llámale. Que no me lo creo. Me encanta Dundiomati. La verdad estoy muy contento con Dundiomati. Dundiomati. Bueno, hola, soy de Uruguay. Pues no, 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 no. No es cierto. No. Y estoy encantada. Me organizo trabajo. No es cierto. Nada. Nada, es cierto. Fijaos bien en los que podáis entrar. Pero vamos, que desde luego no lo es. ¿Qué más puedo contar de vosotros? Luego, claro, cuando fui a pedir ayuda. Tengo aquí unas capturas. De mi amigo Vicente Martínez López. Que se enfadó por lo visto. Y le comenté... El tema. Y me saltó por otro tema. Porque claro, los sistemas Ponsai. Como este hombre. Son gente que... Cogen a gente. Importándoles una mierda. Lo que tú piensas. Y sobre todo. Le da igual lo que hagas. No te van a ayudar. A ellos le interesan que se metan en su red. Se inventan facturas. Se inventan cobros. Se inventan pagos. Hacen un blog. Y la gente se va metiendo. ¿Por qué? Porque ven dinero. Pero no es nada real. Es decir. Cuando yo le dije a este hombre. Él quería que yo le ayudara para... A ver como te digo yo. Unos móviles. Que estaba sorteando. Y yo le dije. Vale, pero con mi código de invitación. Que aquí es... Como dice. Quiero mi código. Y entonces sí. Sin código nadie de la China americana. Porque claro. Él quería que yo le diera con su código encima. O sea. Tiene tanta cara el tío. Que en vez de poner mi código como el de todos. Pues no. Y entonces cuando yo le dije. Me dice. ¿Qué código? Y pollas. O sea. Ya me habla así. ¿De qué hablas? Y digo. El que te dan para invitar a la gente. Y luego me contesta así. Sin más ni cuento. Sigue así. Y te revinto la cara. Subnormal. Y te quedas a cuadros. Diciendo. Pero tío. ¿Qué estás diciéndome? Tú eres un tío que tiene 5.000 personas. Debajo de ti. Y estás tratándome así. Y luego sigue. Sigue así. Te revinto la cara. Y yo digo. Che. Que te he parado. ¿Amenazas? Ojo. Piojo. Que te follen. Paleto. Bueno. Que le bloqueé al final. Y el tío me puso spam. En todo mi muro. En mi muro. Diciendo que yo era un gilipollas. O sea. Yo flipando con el tío este. Total. Que lo tuve que bloquear. Y nada. Y ahí está el tío. O sea que. Ojo con este tío. ¿Vale? Vicente Martínez López. Aquí lo tenéis. Encima no da la cara. Tiene la cara de. La fotografía de un actor. Y tiene un blog. Que se llama. Creo que es. Dinero ATM. Vamos a ver. Gale dinero. Dinero ATM. O. No sabría deciros. No. ATM no. No sabría deciros. Bueno. El que pueda. Lo va a ver en su blog. El que pueda. El que lo conozca. Y el que vea. Como es. Ahí lo vais a ver. Lo vais a ver seguro. Segurísimo. ¿Vale? Y bueno. Pues muy descontento. Con este tipo de gente. La empresa en sí. Y ya pues. Claro. Uno explota. Y. Pues salta toda la información. Así que. Ojo con esta gente. Que. Lo único que hacen. Es. Engañar. Si fuera más honesto. Y dijera. Oye. Pues mira. Te voy a ayudar. Pues sí. Pues esto. Pues algo. Algo de ayuda. ¿Vale? Y es que encima te decía. Si no sabes. Déjalo. O sea. Es como decir. Tío. Que me estoy apuntando contigo. Para darte a ti. Un X. Por ciento. Y tú me estás hablando así. Pues no chaval. Así que ahí tienes el vídeo. Tu denuncia. ¿Vale? Eso por insultar. Luego. Ahí tenemos a la fly. Y todo lo demás. Así que. Me descontento con la ultimati. Y ya llevamos. 23 minutos. Pues. Esto es todo creo. Lo que os puedo comunicar. Muy descontento con la empresa. Yo desde luego. Pues no. Pues se me ha quitado las ganas de seguir. La verdad. Porque. No. 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 No han prometido lo que. Han dicho. Entonces. Ahora mismo. Creerlos. No les puedo creer. Primero. Porque no voy a invertir. En algo que ya me prometieron. Vi a gente que. Han invertido. Amigos míos. He tenido charlas con ellos en el Skype. Han prometido tantas cosas. Y han cumplido. Ninguna. Como para ahora. Porque haya. Una nueva interfaz. Tenga que creer. La historia esta de nuevo. No me la creo. O sea que. Os aconsejo que no invirtáis. Ese es mi consejo. Porque después de 4 o 5 meses. Quizás. Nos puedan llover sorpresas. Corran la voz. Y sobre todo. Si Anuntiumatiz. Hubiera cumplido. Y hubiera pagado. Esto no ocurriría. Este vídeo no saldría a la luz. Pero como no ha sido así. Ya les puedo esperar. Casi 5 meses. En silencio. Y hablando bien de la empresa. Porque yo siempre. Pues he dicho. Bueno. Pues siempre les he creído. Durante 5 meses. Pero es que. Durante 5 meses. Para cobrar 89 dólares. Aparte de invertir muchísimo tiempo. Y ha sido cosa de ellos. O sea. Yo no he pedido nada. Ellos lo han prestado. Y yo iba a pagar. Ni 25% de mis ganancias. Que era la matemática. Perfecta. Según un pincelito. En una conferencia. Antes de que fuera la cuarta. Para sordos. O sea. Por lo tanto. Ya os lo digo. Ese es mi consejo. Así que cada uno. Que lo tome. Como boba. Y nada. Pues. Yo voy a seguir con otro negocio. Obviamente. Yo ahora estoy muy contento. Y aprovecho. Para dar publicidad a Pibers. En Pibers. Increíble. Increíble. Y además está Paypal. Está Paypal. Increíble. Eh. No sé si será el mismo perro. Con el distinto collar. Pero hasta ahora. Yo. Yo. Personalmente. He visto pagos. Son mínimos. Pero me ha pagado más que de un tío matiz. En menos de dos meses. De dos. Tres dólares. Cuatro. Pero me han pagado. Tíos. ¿Sabes? Me han pagado. No sé cómo será el pago. De ochenta. Doscientos euros. Doscientos dólares. O lo que fuera. Pero me han pagado. O sea. Estoy contento. Y la gente. Ha hablado muy bien de esta empresa. Por lo tanto. Cien por cien. Pibers. Y bueno. No os quiero meter más nudos en la cabeza. Quedaos con Anuntimatic. Y por mí. Yo ya he cerrado con ellos. Así que. Lo siento mucho. Pero. Mi descontento es ese. Así que. Bueno. Pues nada. Hasta el próximo vídeo. Cuídense. Y sobre todo. Tengan ojo a la hora de elegir la empresa. Y si dudan algo. Pues. Yo a mí me gusta ayudar a la gente. A todo el mundo le contesto. Yo no soy un Vicente López. Me gusta ayudarlos. Simplemente. Veo mi opinión. Y guío. Porque yo lo que quiero es que la gente gane dinero igual que yo. Y que todos estamos trabajando. Y que el día de mañana todos seamos felices de verdad. Y no estemos quejándonos por internet. Ni por facebook. Ni nada. Simplemente. Pues de hablar de vacaciones. De que podemos irnos a un sitio. Podemos irnos a otro. Y alcanzar la libertad financiera. Que desde luego. Yo todavía no la he alcanzado. Pero. Poco a poco. Pienso que sí. De momento. Yo no voy a invertir en nada. Porque no. Si las empresas hay que. Como Don Tio Mati. Te dan la oportunidad de invertir tu tiempo. Pues vale. Lo inviertes y ya está. Pero yo desde luego. Bueno. Y eso. Así que. Cualquier duda. Ya lo sabéis. Vale chicos. Pues ha sido un placer. Me despido por hoy. Y. Hasta el próximo vídeo. Y sobre todo. Ánimo. Fuerza. Y valor. Venga chicos. Hasta la próxima. Ves. Tienes. 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 Gracias.